¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Vamos al tercer turno de Eclipse. Siguiente ronda, antes de nada subimos al turno 3. Ya vamos para la tercera parte de la partida. ¿Y la primera que pasó fue Marta otra vez? Sí, jugador inicial. Yo voy a poner la mejora en la nave. ¿Cuál? Esta. Ah, primero esta y luego esa. Esta la puedes colocar cuando quieras. Bueno, claro, pero si no quieres energía. Pero no puedo. En grade. O grade, vale, ¿y qué quieres? ¿Puedes pagar? ¿Puedes poner dos? Entonces yo cogería dos de estas. Sí, sí, pues sí. Por ejemplo. Y a ver, en la mediana... Eso se queda ahí. Eso se queda ahí. ¿Qué quieres? Cojo la... La 6, no, no, no. Abajo, abajo, ahí. ¿Una o dos? ¿Quieres dos de estas? Dos. Coloca las tiendas. La poniendo desde la gana. La voy a colocar aquí. Puedes hacer así. Para tachar un... Si tienes 6. Pero luego aprende que coloques este. Claro. Y... Y la otra 6, pues a otra nave, por ejemplo. O la pequeñita. Esta es la grande. Sí, sí. O la pequeñita. Venga, voy a la pequeñita. Y esta la coloco aquí. Por ejemplo. ¿Y esto lo querías colocar? Sí. ¿Pues colócalos? Vale. Ya la has puesto. Bien, bien. 5, 6, 7, 8. Yo voy a construir. También. Voy a build. Construir dos naves. Dos naves. Entonces voy a construir la pequeñita y la mediana. Porque para la grande no me llega. No, me llega, pero voy a construir una. Prefiero tener más. Y las puedo construir donde te dé la gana que yo controle, ¿no? Ajá. Entonces voy a ponerlas aquí. Para intentar pegarle más adelante a esos fulanos. Y voy a pagar 5, 8. 9, me quedo 1. Vale. Me toca a mí. Yo voy a upgrade. ¿Y vas a upgradear? Ah, y cosas gratis. Que es el más 1. Es lo que voy a coger. El más 1. ¿Y algo más? O cojo un más 1 de los otros. Más 1 de los otros. Ah, más 1 de los otros. Me refería. Más 1 de los otros. Estaba pensando en coger el amarillo. Puedes coger 2. Y el otro que voy a coger va a ser, sí, este sí que va a ser un amarillo, para colocar en esta otra nave. Te toca. Yo voy a construir. Tengo. Uh, tengo material de sobra. Material de sobra. Pues sí. Voy a construir. Primero piensa, ¿qué quieres construir? ¿Y dónde? ¿Y para qué construyes si no tienes enemigos alrededor? Ya, pero los tendré y tengo muchos. Pues yo primero investigaría. O sea, buscaría y luego construiría para ver dónde te sale. Si los pones aquí y te sale aquí el bicho... Es cierto, tu nave colonia debería estar boca arriba. Mira la colonia. Además, yo no investigo nada. Bueno, si quieres construir, construye. ¿Qué quieres construir? Pero igual tienes razón. Bueno, sea lo que quieras. No te quiso dar más pistas. Ni más consejos. Bueno, a ver, te voy a hacer caso. Voy a explorar. ¿Dos? Ay, sí. ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? No, aquí no puede ser. Casi aquí. Sí, aquí sí. Tiene el bicho. Aquí. A ver. ¿Por qué no me sale a mí esa? Y encima de dinero y vacío. Dinero y materiales. Muy bien. Esa es la que me tiene que haber salido a mí. ¿Haber investigado? Bueno. Bueno, venga. Vuelvo para atrás. Investigo, oye, oye. Ah, no. Tú decís tu research. Ostras, voy a deber dinero, pero... Ostras, pero no puedo. Pues si no puedes. No, no puedo. Pues no puedo. Claro, porque estás muy esparcida por ahí. Demasiado. ¿Aún puede llegar a tiempo? ¿Puede llegar? Sí, claro. Te toca. ¿Puedo a mí? Yo puedo hacer un... Es que un upgrade es una basura. Muy grasa. Pero claro, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué hay para investigar? Me tengo que levantar porque si no lo veo. Improved pool. Y energía. Energía hay mucha. Sí, energía hay de sobra. Y cañón de plasma también, pero es que no me llega para nada. Voy a, voy a, voy a, voy a... Baza, 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 baza. Bombaza. Bombaza, baza. Voy a probar a explorar, como hizo Marta. Igual tengo suerte. Bueno, venga. Nivel 2, ¿dónde? Aquí. Dale. No tengo otro nivel 2, ¿al que puede ir? Vale, vale. Bueno, tienes una ficha de descubrimiento. Sí, qué bien. Bueno, pues... ¿Qué pasa con el disco? No puedo. No puedes, pues entonces la ficha se queda allí. Me toca. Yo voy a... La podría poner, pero me quedaría, debería mucho dinero. Vale. A ti por defecto, si te investigas, tiene que salirte algo bueno. Yo voy a mover. ¿Vas a pagarla ya? Sí, claro. Como puede, se puede mover tres naves. Epa, las tres. Y... Marta. Hombre, yo, lógicamente, voy a pasar. Otra vez jugando el inicial. ¿Tú? Me toca a mí. Me jodieron de mala manera. Es un poco pobre esa economía todo. Es que nos han salido fichas muy malas, sobre todo a mí. A ti muy malas. A mí malas. Bueno, tú en tecnología. De economía, lo único, bueno, ahí mogollón, pero mi economía fatal. Otro día el vas con que lo flipas. Yo tengo que pasar porque no puedo seguir pagando. Pues pasa. Yo voy a bajar dos de material para subir uno de ciencia. Y... Voy a research... Te imaginaba. Este, que cuesta diez. Ay, esa es muy buena. Y me quedo cero de ciencia. Si puedes ponerla en algún sitio. Claro. Eso que espero. Y me volve a tocar a mí, con la cual yo paso. Así que ahora tendríamos la primera fase, la primera ronda de combate que hemos visto. Son mis naves contra una nave de los antiguos. ¿Vale? La nave de los antiguos tiene dos de prioridad. Coge una y pone ahí en medio, pegarle. Es igual, desde ahí se ve bien. Tiene dos de prioridad. Y mis naves tienen tres. Así que, ataco yo primero. Y tengo un dado amarillo por cada nave, tres dados amarillos. Lo que no es esto, ahí tenemos los dados. Es una caja. Es una caja. Voy a por ahí. Ya estaré aquí. Hay todos los dados, llévanos por ahí. De momento es suficiente. Vale. Tres dados amarillos. Tres dados amarillos. Tienes que hacer el jugador de... Marta, el jugador inicial. Pero igual ni siquiera tiene que tirar. Si tengo suerte, tres dados amarillos. El éxito es un seis. Como tengo un más uno... Un cinco. Valdría un cinco. Ya está. Uno. Le hacemos uno de daño. No, realmente no está. Le hacemos uno de daño. ¿Dónde está el daño? Con lo cual, le quitamos el casco. Ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti, que disparas con dos dados. Seis. Un éxito. Me destrozas, me destrozas, una nave. Ahora te toca a ti. Disparas dos dados. Y ahora le disparo. Dos dados. Falla. Y no hace nada. Harta. Fallas. Nada. Éxito. Muerto. Vale. Esta nave vuelve aquí a la reserva. No puede decir que es esto. El daño. Sí. Se consiguen. Estaba por aquí. Por participar en batalla, uno. Y por haber destruido uno de los antiguos, otro. Así que tengo que coger dos. Puedo verlos y me quedo con uno. Pues adelante. Vale, me he quedado con este. Este para la bolsa. Y ahora además, puedo coger esto. Me lo voy a quedar como... ¿Como dos? Sí, como dos puntos de victoria. Puedo colocar un disco. Y puedo poner naves colonia. De hecho, por eso investigué la tecnología del dinero. Contaba con vencerlos. ¿Para poner? Para poner aquí y aquí. Vale. Listo el combate. Esto estaba aquí. Listo el combate. Así que ahora, recolectamos lo que nos producen los planetas. Vale. Vale, ciencia. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 3, 4. Y 4 menos 1, 3. O sea, 1 más arriba. Y economía, 1, 2, 3. Y ahora apagamos lo de los discos. En mi caso, menos 3. Yo ya lo hice a la vez. Recuperamos los discos. Sí, claro, porque da las 3 y pierdes. Recuperamos las naves colonia. Ahí ya las tenía. Ponemos todo al derecho. Y sacamos unas fichas de tecnología. Es que cosa es buena. Amador inicial, 6 fichas. Bueno, ahora tengo tecnología bastante bonita. Son 3, 4, 5 y 6. Ya está. Y 6. Y tenemos por aquí... Pon, pon por ahí. Una llave de artefacto. Cuatro... O sea, dados de daño 4, dados rojos. Uy, ¿cuánto vale eso? 14, claro. Una bomba de neutrones. Vale, muchísimo. Un disco más. Con esta te rebaja. No, no. Qué gana tú. Otra de estas. Y otro orbital. El orbital ese que era para construir cubos orbitales, ¿no? Sí, señor. Y se acaba la ronda. Se acaba el turno. Pero en este turno ha habido un error. Y es la ficha de mejora que tenía Marta para la nave que había obtenido en un descubrimiento. Cuando se tienen estas fichas de descubrimiento que tienen mejoras para nave, nos la podemos quedar al lado del tablero, como ha hecho ella. Pero a la hora de colocarla, no se coloca libremente, como yo le estaba indicando. Error mío. Hay que colocarla mediante una acción de mejora. Por tanto, ella ha utilizado una acción de mejora, ha puesto un disco en mejora, y ha cogido dos fichas del montón y las ha puesto en sus naves. Cuando realmente solo debería haber cogido una porque quería colocar la que tenía del descubrimiento. Pero bueno, se lo vamos a pasar porque además ha sido despiste generalizado. Ninguno de los tres... Yo estaba confundido el primero y ninguno de los tres nos hemos dado cuenta de esto. Nos traéis el próximo vídeo con el cuarto turno. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.